Oh, 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 oh Porque existe la conciencia Juegos de casa, se perdonen sus creencias Mordimiento es un fuego, fuego que quema Duele el amparo, el surcido que denienta No he pensado Es el primero en lanzar la piedra Y a los lados Dormullos se oyen y comentan Esta es la tierra del pecado Oh, oh, oh Lance quien lance, será juzgado Si el soy claro No, el soy libre de pecado Yo ángel bueno y también tengo ángel malo Tengo conocer Tengo mi parecer La culebra es la cizaña Y la manzana es la tentación Mis voces en el silencio Dicen si miles que no Y cuando vas a ver Bienvenido mi hermano Al mundo del pecado Pero Pero